Si no quieres que te pegue con la porra tiesa, compra tus monedas en IGVAUL, código POMOFIFA, todo en la descripción. Muy buenas a todos chicos, aquí estamos en un nuevo episodio de Fatal y como podéis ver ya hemos incluido las dos mejoras, Denis Suárez de SDI y Jordi Alba de lateral izquierdo. Nano me falló un poquito y Isaac Cuenca, pues bueno, 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 bueno. Al final decidisteis que fuera esta la mejora y yo creo que es bien, es bien. Ya tenemos el link por aquí que necesitamos para Villa, por lo tanto aquí podremos hacer lo que nos dé la gana. Así que vamos a jugar el siguiente partido, vamos a ver cuántas monedas sacamos. Esperamos mejorar, la verdad, vamos mejorando poquito a poco, pero bueno, lo importante es intentar hacerlo bien y a ver qué sale. Vamos con el primer partido chicos, a ver si hay suerte. 100 de química, solo pido eso, por favor, 100 de química, 100 de química y yo me conformo, o sea, es fácil, a ver. 100 de química chicos, 100 de química, a ver qué nos trae este hombre enfrente. Bueno, dos leyenditas, Bufalif, o SID, no sé la versión que será, pero bueno. Carta inform, dos platas. Bueno, bueno chicos, vamos allá, vamos a darle chicha. Uy, Jordi Alba, hijo mío. Bueno, Herrerín, vamos. Herrerín, cuidado con esas sacadas así, eh, que no me fío ni un pelo de ti, tronco. Y, madre mía, Bufalif, por favor, espero que le haya tocado a alguien. Vale, le ha tocado el defensa, porque macho, vaya vería tú. Vamos a hacer la 13-14 como siempre. ¡Oh! ¡Vamos! Primer gol, 20.000 monedazas. ¡Vamos! Con el central, cojones. La verdad que merecía gol esto, eh. Luego, ¡bam, bam, bam! ¡Madre mía, tú! Esto es increíble, esto es increíble. Fowler, Robby Fowler, sí, venga, célebralos, vete. Te podías ir un poquito más lejos y celebrarlo más lejos. Pues nada, 1-1, chicos. ¡Madre! ¡Madre mía, lo que ha fallado, tío! ¡Puto lag de mierda! ¡Por favor! Bueno, 1-1, chicos. Cero monedas. Estamos en la mierda. Pero estamos ahí que tiramos más nosotros, la verdad. Y mejor, porque él ha tirado dos longshots y poco más. Pero bueno. Pero bueno, es lo que hay. ¡Llega Villa! ¡Me cago en la hostia puta, tío! Ahora sí. ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡30.000 monedatas! ¡Pero qué golazo, tío! ¡Qué puto golazo! ¡La puta que parió! ¡Qué puto golazo de Villa, tú! ¡Qué puto golazo! ¡30.000 monedazas, tronco! ¡Puto amo, Villa! ¡Qué puto golazo, tronco! ¡Vamos! ¡Me cago en la puta! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué puta suerte, nin! ¡Este pavo, tío! ¡No! 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 ¡Me cago en la puta de oro! Pues nada, minuto 88 y nos empata ¡10.000 moneditas nos llevamos! ¡Pam! ¡Pam! ¡Jugando bien! ¡Se marca! ¡Se marca! Y esto es una jugada... Delicatesen La deja pasar Pasecito ahí de puta madre Y Sarabia revienta Revienta la red con su zurda de oro ¡Vamos, Sarabia! Es que es muy bueno ¡30.000 moneditas de momento este partido, chicos! ¡Penalti! 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 ¡Penalti, Villa! ¡Lo vas a tirar! ¡Te vas a la puta calle, come mierda! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Klamil Glick! ¡Venga, hasta luego, primo! ¡Nos vemos! ¡Pero marcarlo, chicos! ¡Vamos! ¡30.000 monedas más! ¡Nos llevamos! ¡60.000 monedas! ¡2 a 4! ¡Ha sido duro el partido! ¡Pero hemos sabido remontarlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hemos dominado nosotros, claramente! ¡Tanto puto launchos ni tanta mierda! ¡Pues nada, chicos! ¡Primer partido! ¡60.000 monedas! ¡Hemos marcado gol con el central, con Villa, 50.000! ¡Luego otra vez con Villa, 80.000! ¡Y otra vez con Sarabia, 100.000! ¡Menos 40.000! ¡60.000 monedas que nos llevamos en este episodio! ¡O sea, en este episodio, en este partido! Con este partido, ya tenemos casi las mismas monedas que el partido anterior. Así que se está anotando el entrenamiento. Y eso es bien, eso es bien. ¡8 con 6 Villa! ¡Perfecto! ¡Partido perfecto! Vamos a ver las estadísticas, porque estoy emocionado. ¡10 tiros, 8 a puerta! Esa es la diferencia. 10 tiros, 5 a puerta. La posición al final ha cambiado un poquito, porque el Notas, pues, ha sacado más de portería que yo. Obviamente. ¡Chicos! Y bueno, precisionen los tiros mejor. Los pases en la mierda. La verdad es que el partido iba un poco lagado y eso ha sido jodido. Pero bueno, vamos a ir a por el segundo partido, chicos. Y a ver si hay suerte. Encontramos rápido y no hay lag. Así que, ¡vamos allá! ¡Ojo! Por fin, por fin, por fin, por fin encontramos rival con 100 de química, chicos. Ya sabéis que es obligatorio que tenga 100 de química el rival. Lo llevo aquí media hora. Voy a jugar de relax. Me he tirado aquí. Anda, el equipo que tiene... Ojito, ¿eh? Para entrar por la defensa... Tiene hasta aldes de la lluvia. Bueno, vamos a ver si hay suerte. Y conseguimos meterle un buen zurriagazo. ¡No entra! ¡Al palo, tío! ¡Me cago en la hostia! ¡15.000! Por los palos, 15.000. ¡Venga, esta madre mía que ha hecho! Se te ha ido la pinza, ¿no, tronco? ¡30.000 moneditas! ¡Pilla con la curda! ¡Sí, señor! Aquí te he apalancado. Es que estoy apalancado, chicos. Estoy muy cómodo. Muy relajado. ¡Uf, de orden! ¡50.000 moneditas! Se la quería repasar y ya era bueno, Iñaki. Aseguramos 20.000 y es lo que hay. Y bueno, chicos. Esto se va a tomar por culo. 50.000 más 100.000 de la tirada de cable que me ha pegado este hombre. Estamos... From the broken. Este ha tirado el cable, sí o sí. ¿Lo estoy violando? Pues nada, chicos. 150.000 moneditas en este episodio. Bueno, ahí está. Me tiran del cable ganando también. El otro día hubo muchas quejas por el tema del primer partido que iba a 0-0 y tiró del cable. ¡Ay! ¿Por qué te tiró del cable? Si no perderías porque eres muy cojo. No soy un crack jugando al FIFA, pero este hombre ha tirado del cable porque lo estaba reventando en el minuto 19. Son 150.000 monedas. Más 60.000 son 210.000 monedas. Aquí hay chicha, chicos. Aquí hay chicha de la buena. Vamos a ver las estadísticas. Por favor, abrumadoras. En 19 minutos ya le había tirado 4 veces, 3 a puerta, 2 goles. 57% de posesión. No está mal. Yo creo que he jugado bastante bien. Él con un equipo muy superior. Por lo tanto, he sido mejor. No con el equipo, sino jugando. Y vamos a ir a la elección, chicos. Espero que elijáis bien porque esta vez hay moneditas. Podrían haber sido más. Si llegamos al minuto 45, a lo mejor le hubiese metido un tercer gol o un cuarto o un quinto. No sé. ¿Quién sabe? La verdad que no era muy bueno. Pero he sido superior y es lo que hay. Así que nada, chicos. Vamos a la elección a ver qué os parece. Lo que os propongo. Y poco más. Vamos allá. Bueno, chicos. Aquí tenemos las elecciones. Hemos ganado 210.000 moneditas. Que no está nada mal. 60.000 en el primer partido gracias a esos dos goles de Villa. Que, bueno, al final ganamos 4-2. La verdad, un buen partido. Yo creo que he jugado bastante bien. ¿Se puede mejorar? Sí, obviamente. Todo el mundo puede mejorar. Pero yo creo que ha sido un buen partido. Y en el segundo, pues bueno, 19 minutos de partido ha durado. ¿Para qué más? O sea, no me voy a rayar mucho, chicos. Si marco dos goles y tira del cable, hasta luego, Lucas. Son 150.000 monedas. Uno con Villa y el otro... Ni sé con quién lo he marcado. Pero bueno, 150.000 monedas. Uno con Villa y el otro con otro jugador. Así que está de lujo. Estas son las dos opciones que os voy a dar. Quiero reforzar la defensa. Un central bueno. Y el portero. Porque Herrerín está dejando algo que desear. Por lo tanto, os doy dos opciones. Tenéis la opción del Real Madrid. Aquí abajo. Y tenéis la opción del FC Barcelona. Aquí abajo. Queda en vuestras manos. ¿A quién preferís? ¿A Piqué y Bravo? ¿O a Keylor Navas y Pepe? Son mis dos opciones favoritas. He probado a estos cuatro jugadores bastante. Sé que van bien. Sé que funcionan. Sé que dan chicha. Por lo tanto, me interesan. Ahora quedan vuestras manos. Ya sabéis que en la descripción vais a tener una encuesta. También me lo podéis poner por los comentarios. Que la verdad mola verlos. Y poco más que deciros, chicos. Espero que os haya gustado este episodio de Feital. Espero que reventéis ese botón de like. Porque tenemos que reventar esta serie. Porque es la polla. Y poco más. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¿Qué pasa, bro? El FIFA ya da ne que lo pares. Si Pumus saca un vídeo es algo insane. Para los chavales se nota. Se enteras a la loca que si ganas un partido. Me importa. No hay otra razón. Jugar hasta que sangre los ojos. Hago un pack open y otro equipo de cojos. Recojo este micro y le canto a Pumuki. Que si hace un directo se forma Overbookie. Suscríbete. Dale a like, cabrón. ¿Qué pasa, Pumus?